Y seguimos con más música, nosotros somos Revolver Cannabis Y esto es, iban por el del sombrero, márquenle compa, Gary Cayeron de madrugada y así cayó aquel dolor Alguien le dio santo y seña de la ubicación del tiempo Y alentaron sus muchachos, afuera están los soldados Y el señor les contesta, díganle que ahorita salgo Cuando se haya recibido ya se estaban apuntando Y solo de inteligencia ya los tenemos rodeados Los orden de los pinos, lo mejor es que se rían Y el señor muy tranquilo, nomás son tu una sonrisa Les contesto y el sombrero no tiene mucha insonción Esta será la primera, les daré treinta millón Fíjate quién está a cargo y un milita les conté Y por dentro de esta misión, no nos importa su operita A mí tampoco me importa quién carajo los mandó En este mismo momento le marcas a tu patrón Tenemos unos pendientes, favor con favor se vaga Si le pierdo a santo urgente que me atienda la llamada Que le hable el mayo zambada No llamaremos a nadie en el resto de un militar No te está de ti, depende la vida de los demás Entonces deme un segundo aquí y le paso al señor No como que me lo pase, solo por el acabo Aquí tengo una divisita, dicen ven y de tu padre Que murieron su cocina y nos hicieron arreglar Tienen que nos acompañen y eso no se va a poder Quiero que me lo retires antes del amanecer No sé si tú no olvidaste un recuerdo mi compadre Apuntándote a la cara casi a punto de matar Mientras tú te suplicabas de rodillas en el suelo Te arreglé tu gran problema cuando lleras hombre muerto Si no hay forma de arreglar no nos tendremos que matar Un político contesta desde aquel satelital Aquí para todo hay arreglo, favor con favor se vaga Ya nos lucharon muchachos, preparen la retirada Que aquí no ha pasado nada Y no más, revuelve el canal y se en vivo